Mira, 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 mira Su sangre sigue viviente Mira, 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 mira Su sangre sigue liberando Su sangre sigue liberando Alguien tiene que abrir su boca y gritar gloria a Dios aquí Alguien tiene que gritar gloria a Dios aquí Estoy creyendo por una suave Libre por el poder de la sangre Estoy hablando con mujeres de guerra Estoy hablando con hombres de guerra Que no se van a quedar con los brazos cruzados No se van a quedar con los brazos cruzados Abre tu boca, abre tu boca Y arrebata lo que el cielo tiene para esta ciudad Arrebata lo que el cielo tiene para esta ciudad